Manoel Dorecho Si nada tú y yo nos entendemos, ambos sabemos de lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba, pero te dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto de nuda, nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Al serista, colaboremos, haciéndome el amor, enamorame Si tú eres una diosa, yo te adoro a mí Repetimos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Con mi cara y el fondo, niño Con una como tú, me adiós Yo no creo que tenga marido Oh, pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carna' Esta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio No falta afectar, no le quemo el misterio Si tienes no pegamos una turquerío Y si eres seria yo me voy en serio Tú eres la figura, siempre murmura Yo no quemo, qué rico fue Ando con la calentura, llevamos a la altura La temperatura pa' que se enrago Reventamos el juego No lo dejemos pa' luego Y yo te llame el editor pa' la pared Digo lo que ya nos entendemos Ambos sabemos lo que siguen Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se enrago Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duro, todo el mundo lo asegura DJ Mike, prende tu vista